¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a nuestra agenda cultural infantil porque estamos abocados completamente a los más pequeños. Se viene la obra Plim Plim, actividades para poder disfrutar mañana en la Sala Garay. Y además uno de los recitales más esperados porque Pequeño Pez finalmente mañana llega a la Sala Cultural Luz y Fuerza. Este martes siguen las propuestas infantiles en nuestra ciudad. Con el espectáculo Plim Plim que se podrá disfrutar a partir de las 16 horas en la Sala Garay. Este show es una aventura musical. Llega este héroe del corazón con una propuesta destinada a niños de edad preescolar. Que toma como inspiración los valores humanos. Y se propone estimular los primeros hábitos positivos para hacer de la infancia un mundo mágico. La pared iba subiendo a veces bajando hasta que pudo ver. La banda de música Pequeño Pez llega a Santa Fe para realizar un recital este martes, 16 horas, en la Sala Cultural Luz y Fuerza. Este grupo para toda la familia vuelve a nuestra ciudad en estas vacaciones de invierno con su propuesta llamada La Fiesta. Un espectáculo musical con títeres, teatro y danza en una fiesta sonora donde los instrumentos cobran vida y pasean entre distintos géneros musicales. Desde el rock and roll hasta el reggae, la cumbia, la salsa o el swim, la chacarera y la murga. Feliz como una lombriz, sopa pa panzona, quedó y quedó, quedó y quedó.